Hola a todos chicos, bienvenidos nuevamente al canal, estamos en un nuevo video, estamos en mi setup Como les dije que les voy a mostrar mi área de juego Pues aquí estamos, estoy ya cumpliendo con los 3 mis suscriptores chavos, muchísimas gracias por el apoyo Y vamos a empezar con el video Por acá tengo mi cama, pues acabamos de llegar yo y mi hermano Aquí tenemos los cascos de las motocicletas Aquí tengo mi mochila, como se ven toda arrumbada Porque acabamos de llegar a hacer lo primero que hice fue tirar las cosas ahí Bueno, aquí tengo mi sabana de vainado que la verdad está muy calentita para estos tiempos de frío Me gusta bastante, o sea me gusta mucho tenerla ahí Y en la noche ya es más cómodo a la hora de dormir Bueno, ya por acá al lado derecho tengo mis cajas Son cajas de aparatos que he comprado como mi capturadora Mis micrófonos, el Snowball y el Yeti Y acá atrás tengo otra caja Que es de mis cascos de los Turtle Beach de Call of Duty Ghost Bueno, aquí básicamente tengo esto, perfumes Perfumes muchísimos, perfumes, o sea me gusta mucho usar perfumes Unos lentes, unos cheques que no he firmado para cobrarlos De hecho nomás tengo firmado este de acá atrás Pero todavía no los he recogido Bueno, ya pasando a otras cosas Vamos con lo bueno Aquí tengo mi pantalla, como pueden ver mi pantalla Ahorita mismo estoy descargando el Grand The Force de San Andrés Porque quiero jugarlo De hecho avisé por Facebook que lo iba a comprar Y pues ahí lo tengo descargando Y se ve un poquito así como que palpitas por la cámara Porque como está grabando de senta no sé si graba bien el efecto De la pantalla también como tengo puesto el flash Pues no les afecte Aquí tengo mis controles Tengo mis controles de Playstation 4 Y como ven les puse las fundas y todo eso Tengo uno negro y tengo uno blanco También tengo aquí mi consola Se las quiero mostrar, sé que está muy chingona Tiene una skin O sea, mi consola es negra en realidad Pero esta está con una skin Que tiene Playstation 4 Dice lo de Carl T.A.S. Warfare Y aquí tiene mis datos O sea, mi perfil Tiene que soy el Clan Mafia 5.7 Que mi ID Y pues esto, ¿no? El código QR que nomás se lo puso mi amigo Aquí lo voy a dar con tu girlfriend Y pues bueno Esto es lo que le puso Está muy barato De hecho les voy a dejar su link en la descripción De donde lo pueden comprar También aquí tengo un control Este control es el que me sirve para jugar en PC Con este es el que juego Solo lo conecto Y prende De hecho Bueno, no, no, mejor no Bueno, sí Los voy a conectar Para que vean Que se ve muy muy bonito a la hora de conectarlo Voy a enfocarlo a él Que acá voy a estarlo conectando Así como lo ven Así es como prende cada que juego O sea, ahí está muy muy chingón Ya es cuestión de que lo desconecten Y todo Bueno Estos cables Llevan algo que yo uso mucho para grabar Que es mi capturador Mi capturadora Mi capturadora es esta Es esta cosita Es chiquita Es la El gato A ver este cable Está interviniendo Es la HD60 del gato O sea, esta capturadora Que está bastante Bastante buena O sea, a mí me gusta bastante Con esta grabo Con muy buena calidad La tengo así porque o sea No tengo bastante espacio Aquí tengo mi regulador Y todo eso está empolvado Porque o sea No me gusta limpiarlo Porque como es el que sirve Y todo eso Pues la verdad Ahora sí vamos a pasar a la parte Donde edito Y todo eso Aquí Tengo Para empezar En mi computadora Tengo Este que es como un receptor De wifi Que como mi computadora No tiene receptor Porque no le quise poner Me gustan más estos Porque agarran En señal bien Y el otro me agarraba Dos rayas Este me agarra Cuatro rayas Todas las rayas Aquí tengo mi PC Una PC bastante sencillita Es de Cooler Master No recuerdo el modelo Pero o sea Está bastante bien Porque el ventilador O sea Aquí el ventilador Que viene hacia el fondo Brilla de colores Tengo destapada así Porque me gusta O sea Se ven más chingones Y los cables Y que el color Deslumbre Ok Ahora vamos Con mis audífonos Que los tengo conectados Son los de Turtle Beach Los que les mostré en la caja Casi no los uso Rara vez lo uso Pero Ahí están Son buenísimos A la hora de que grabo Me gusta mucho usarlos Ahora vamos con mi escritorio Mi escritorio Tengo una imagen de Ryu O sea Se ve bastante Bastante bien Con todos mis juegos de Steam Ahí tengo el Sony Vegas El Photoshop Y todas esas cosas Que uso para grabar Este es un Es un monitor AOC De 21 pulgadas No recuerdo el modelo También me lo regalaron Mis papás en Navidad Así que no recuerdo También Aquí tenemos Pues las bocinas Que son las bocinas De arte Que están bastante Bastante chingonas A mí me gustan mucho Están escuchan muy muy bien Les pondría algo Pero no O sea No quiero tener Incumplimiento de copias De aquí De mi control De telemedicable Aquí tenemos Mi teclado Que es un Actec También No recuerdo bien La marca Pero me costó Como 200 pesos Algo barato Unos 10 dólares Más o menos O sea Está bastante Bastante barato Acá tenemos La obra maestra La obra maestra De los videos Lo que hace Todo posible Que es El micrófono O sea Lo ven así tapado Pero déjenme quitar esto Tengo aquí El Blue Jerry O sea El Blue Jerry Que es la mejor calidad Para grabar Que hay ahora Y está bastante Bastante bonito El micrófono Y en nuestro Muestro lado O sea Está bastante Bastante bonito Y es grande O sea Mucha gente lo ve Y piensa que es chico Lo voy a agarrar con la mano Para que vean que Es grande O sea Está grande el micrófono Y está muy muy bien Porque o sea Tiene buenísima calidad Yo ya uso El Antipop Ya por Solo porque No se filtre mucho Mi salida Y cosas así No lo acomodo Porque tengo la otra mano Ocupada Agarrando el celular Bien Ahora aquí tengo Mi mouse Mi mouse Que es un No recuerdo Que marca es Eagle algo así Me costó también Bastante barato Eagle Warrior Me costó 8 dólares Más o menos Como 110 pesos No está muy caro Y está Es muy muy bueno Ahora aquí tengo Mi alfombrilla Mi alfombrilla Con el antiguo logo Del canal Como lo pueden ver O sea Está bastante Bastante bien A mí me gustó mucho El diseño Me costó un dólar Son de las famosas Alfombrillas de aquí Y pues de ahí la pedí El video me dio la idea Y pues lo encargué Aquí ya solo tengo La funda de mi teléfono Con el que estoy grabando Ya saben ustedes cuáles No me gusta Andarle diciendo Ni presumir Ni nada de eso Pero bueno Acá ya es algo básico Lo último ya Yo creo Que tengo aquí Mi máscara de caballo Ustedes la han visto En videos Un gorro Audífonos Todo eso Un suéter Y pues bueno chavos Pues esto es mi Mi área de juego Lo único que me faltó Fue decirles Pues mi silla Mi silla es una silla Bastante Bastante ya Con tiempo Con ella que tengo Ya está un poco gastada Pero O sea está bastante Bastante bien Mi silla O sea me divierto Bastante No les comenté Que aquí tenía mi laptop O sea con esta laptop Hago los trabajos De la escuela Con esta laptop Renderizo videos A veces cuando tengo Ocupada esta Y con esta laptop O sea es Una maravilla Esta laptop La verdad es una maravilla Muy muy útil Es HP No recuerdo la No recuerdo el modelo Me la regalaron mis papás Pero o sea Está bastante Bastante bien Como ven ya se acaba De descargar el GTA Y ya en la semana Vamos a tener un gameplay Pues bueno chavos Pues espero que te haya gustado El setup Este es mi setup Este es mi meal de setup Sin hacerles más tiempo Ni decirles nada Muchísimas gracias Por ver el video Y por favor Denme like Chavos Denle like a este video Suscríbanse Si aún no lo están Para más videos Les enseñaré mi póster Es de la América chavos Si si es de la América Eso es lo que van a poner Que chingue Su madre era América Y todo eso No me importa chavos Pueden dejarme lo que quieran En los comentarios Pueden seguirme en Twitter Por favor Y nos vemos Hasta la próxima Chao 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 Chao